Hola amigos de mi canal, en esta ocasión voy a hablar sobre un disco que me pone muy contento porque es un disco de acá de mi país, de Chile, y que me demuestra que las cosas se están haciendo muy bien, no solamente ahora, sino que desde hace muchos años hemos tenido buenos exponentes de lo que es el rock y el metal nacional, pero siento que cada vez se pone más esfuerzo las bandas en sacar sus producciones, su material, aún con la dificultad que poder sacar un trabajo en este país, yo creo que es muy difícil en varias partes del mundo poder editar un trabajo sobre todo relacionado con el rock y el metal, porque no se le da mucha difusión, las productoras no se interesan en este tipo de música, sobre todo acá en Chile que prácticamente se toma como un tipo de música más underground, entonces es muy difícil poder editar un material, y les decía que me da mucha alegría porque ya desde hace un tiempo han salido muy buenas bandas en Chile, al igual que hace muchos años atrás pero se nota que hay un esfuerzo en lograr un mejor sonido, una mayor producción, hay algo más que solamente entregar la música, hay mucho más énfasis en los detalles, en lograr un producto de buena calidad aún con la escasez de recursos que lleva a poder editar la música acá en Chile es por eso que me pone contento que una vez más esté reseñando o hablando de un grupo chileno en este caso del grupo briselas, briselas es un grupo que practica un power metal con toque folk que lo hace muy característico, la gente que le guste Mago de Oz o Sauron, ese tipo de grupo puede encontrar cierta similitud, que la tendencia va más o menos por ahí pero briselas tiene su característica propia, su estilo definido ya que se siente mucho la parte folk pero bien arraigada a las raíces latinoamericanas y en este caso a las raíces chilenas se nota esa aura, esa mística que hay en toda su música, en sus letras sobre todo que son magníficas y toda la parte folk que está ambientada a su música, a su metal está bien arraigada a lo que es la tierra, a la Pachamama todas las raíces ligadas a los pueblos originarios entonces se siente una propuesta si bien el folk power metal o algo muy abundante se encuentra en grupo en varias partes del mundo y están sus referentes que ya los dije se siente una cohesión en su música y un estilo que es más bien definido si bien vamos a encontrar cosas parecidas, influencias de otro grupo si nos presentan una propuesta bien interesante y bien definida por ello el disco que nos traen, que fue editado a fines del mes de enero se llama Tierra de Poetas Bricella viene trabajando ya hace bastante años editando numerosos EP, singles, unos demos diría más o menos hace como unos 10 años que vienen trabajando pero recién este año sale a la luz su primer trabajo ya editado de forma íntegra y bueno, salió editado en dos formatos la versión normal que es el CD común y corriente y una versión de lujo para coleccionistas, una edición especial que viene en un libro que viene como una especie de libro que es muy interesante y es muy bonita yo aquí me saco el sombrero con la edición que hizo Bricellas y que acabo de adquirir, se las quería mostrar porque es una edición de lujo que demuestra que las cosas las están haciendo bien y que van por buen camino de que están poniéndole mucho énfasis no solo en su música sino que en entregar un arte visual, algo que esté acorde a lo que ellos representan o sea, que la calidad de la música también se transmita en todo ámbito de cosas y en este caso en el formato físico este es el disco, como pueden ver, una edición bastante grande en formato libro bueno, el arte es muy bonito y acá se puede observar incluso una especie de relieve en la tapa que son detalles, todos son los detalles que aportan que aportan a la edición que se vea mucho más bonita y al momento de abrir el libro nos encontramos con esto está el disco Propiamente Tal un arte muy bonita del territorio chileno el libro correspondiente con las canciones, fotografía de grupo y esta especie de arbolito que está ahí que lo encuentro genial o sea, colocar este tipo de detalles hacer todo este tipo de cosas que van sumando van sumando al grupo lo encuentro genial y sobre todo en Chile o sea, editar un disco común y corriente ya es ya es muy caro requiere mucho esfuerzo imagínense lograr esto o sea, lograr este tipo de edición lo encuentro genial este árbol en formato 3D con todo este arte de colores sus dibujos lo encuentro totalmente genial y es para aplaudir al grupo, a Bricella realmente se las mandaron con esta edición y le doy la gracia al grupo por haberme hecho llegar esta copia que la adquirí directamente de ellos que sé que son limitadas y se dieron el tiempo de contactarse conmigo y hacérmela llegar así que muchas gracias al grupo por esta edición y por haber editado algo tan bonito y valioso como este disco como este disco en este formato bueno hablando previamente del disco de la música las canciones que es lo que realmente importa si bien esto también aporta le da un plus pero en sí la música es lo que lo que realmente importa para saber si de lo que estamos hablando es algo llamativo bueno o no es tanto el disco se compone de doce canciones doce canciones más una intro doce canciones con la intro perdón y desde el momento de que empieza la intro que se llama Tiempos de Paz y Guerra comienza con ciertos sonidos naturales, ambientales y con una voz de una señora tipo anciana relatando una historia bien ligada a la tierra a la Pachamama a nuestras raíces te das cuenta de que la intro ya te sumerge en este mundo en esta atmósfera folclórica que quiere entregar Bricella muy buena intro muy oreja te dan ganas de escucharla el relato es muy interesante y de lleno caemos en Tierra de Poetas que es la canción propiamente tal que abre el disco una muy buena canción muy buena letra aquí quiero destacar que las letras del disco son muy buenas son muy aterrizadas muy ligadas con nuestra con nuestra cultura con nuestro ancestro con lo que es la naturaleza entonces se siente muy bien muy bien las letras Tierra de Poetas es un gran tema con mucho feeling se siente todo el power metal unas transiciones de ritmo son son muy interesantes la voz del vocalista muy bien ejecutada para lo que quiere entregar la banda también nos vamos a encontrar unos agudos súper estridentes ni ni unos rangos a lo mejor muy 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 extremos pero la voz está muy presente muy marcada muy nítida se escucha totalmente bien y y encuentro que calza perfectamente con lo que quiere entregar el el grupo una muy buena canción para iniciar el disco después viene el Ican que para mí es una de mis preferidas que es un auténtico trayazo de power metal con esos toques folk que le dan que le dan a la canción y que realmente la la sitúan como uno de los puntos altos del disco muy buena canción muy rápida los instrumentos se escuchan muy bien la parte folclórica adecuada tampoco sin abusar quitándole la fuerza que merece la canción un muy buen tema después viene perdido que es un tema que que tiene una muy buena introducción la parte ya que empieza a cantar el vocalista es un poco más lenta pero es súper agradable la la canción la letra y el coro es muy pegajoso un coro que se te va a quedar pegado bastante tiempo en la cabeza porque es muy oreja es muy oreja y te dan ganas de cantarlo a cada rato la furia de caikai también un tremendo tema aquí podemos escuchar también la voz la voz femenina que acompaña a la canción y a varios temas también ya la voz femenina que le da un plus también muy especial la cantante también es muy buena es muy adecuada para el grupo y es totalmente creíble esta especie de duetos que forman con el con el vocalista y realmente lo saben aprovechar muy bien un gran acierto tener estas dos voces dentro del disco el libro de los poetas capítulo 1 vendría siendo el tema más alegre o más folk por así llamarlo es como si fuese una especie de Sauron lo más cercano a Sauron o una especie de Molino de Viento fiesta pagana de Mago de Oz por llamarlo así no es que la canción sea igual pero tiene sus toques briselas pero se parece bastante va como en la onda de esas canciones no es que se parezca va como en esa temática bien fiestera bien alegre y es para es para correrla una muy muy buena canción muy entretenida y muy bien lograda por parte del grupo el trauco también un gran tema de de power metal con estos toques folclóricos la letra muy buena bueno habla de lo que el trauco que acá en Chile todos conocemos la leyenda del trauco de este duende en Chiloé que engatusa y seduce a las mujeres allá en el sur de Chile y relata muy bien la historia de lo que es este este duende de la isla de Chiloé la próxima canción es duendes en el sur duendes en el sur es un tema instrumental muy bien logrado con partes rápidas partes más lentas se nota bastante el power el heavy metal y eso me agrada me agrada mucho esta banda porque hay muchos que pueden decir el folk metal es muy muy alegre muy simplón como que como que el metal pasa a segundo plano pero acá en briselas no siento que el folk viene a el folk viene como a ser un buen acompañante de lo que es el power metal en este caso le da el toque especial específico y tampoco se abusa o cuando se se requiere ocuparlo más se ocupa de muy buena forma también hay que saber también mezclar lo que es el folk con el metal hay muchos grupos que no logran esa esa amalgama perfecta entonces o caemos mucho en el folk o nos desligamos mucho del folk y no hay una combinación muy adecuada por eso nos llama mucho la atención pero en briselas siento que lo hacen de muy buena forma la combinación resulta realmente buena calafate la próxima canción es la balada del disco y aquí de verdad yo me quiero sacar el sombrero con calafate porque para hacer una balada está muy 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 bien lograda para mí una de mis preferidas del disco una canción que tiene mucho sentimiento una muy buena letra y de verdad dan ganas de cantar a todo pulmón esta canción y sé que en vivo debe funcionar súper bien súper bien una canción muy inspirada que no se hizo se nota a la rápida muy bien lograda muy buena instrumentalización el vocalista súper bien logra transmitir lo que la letra está diciendo así que una muy buena canción la balada del disco la balada del disco y no siempre las baladas son las mejores en un disco sobre todo de metal pero aquí calafate realmente se luce como una gran balada el cuento del brujo un muy buen tema también rápido me encantan esos cambios de ritmo que ejecuta brisela de repente un medio tiempo a veces un poco más acelerado después la parte instrumental un poco más un poco más acelerada después se baja un poco el tono pero sin perder la fuerza y la potencia el libro de los poetas capítulo 2 bien un tema si bien el libro de los poetas la parte 1 parte 1 el más fiestero el tema más folk aquí no en el libro de los poetas vamos a encontrar menos folk una canción un poquito más lenta pero eso no quiere decir que sea mala no deja de perder la fuerza es como una especie de medio tiempo y de gran factura la canción una muy una muy buena canción muy buen lograda también y la última canción del disco que es Leftraru lejos lejos del final son nueve minutos aproximadamente en que aquí Bricella tira toda la carne a la barrilla y nos podemos encontrar con un gran 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 tema de power metal con esos toques folk esos toques folk de de nuestros pueblos originarios ancestrales ligados con la naturaleza que muy bien le saca el jugo la banda y es el tema yo creo que el tema más rápido del disco el tema más power metalero más heavy y y que no baja la potencia en ningún momento hay hay parte un poquito podemos encontrar un poquito más progresiva unos cambios de ritmo en el que bajan un poco la intensidad pero vuelven de nuevo con toda la potencia y los nueve minutos se pasan realmente volando un gran 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 tema para cerrar el disco con mucha fuerza con mucho metal y y con una gran letra también pongan pongan siempre oído a la a la letra una la gracia de de este grupo es que todas sus letras son en español así que podemos entender perfectamente lo que lo que están diciendo lo que quieren transmitir y eso también le da un plus así que ponganle harta atención a la letra y se harán cuenta que los relatos que 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 están en las en las canciones son muy buenos y todos tienen un significado y un porqué y están ligados a la tierra a la naturaleza y a nuestros pueblos así que un gran tema para cerrar el disco no podía ser de otra manera cerrar con el mejor trayazo así que nada súper súper contento con lo que nos entrega briselas contento que sea una banda nacional que esté haciendo las cosas las cosas bien no es por ser chauvinista tampoco decir que que porque es chileno que es bueno sino que me alegra saber que en Chile se estén haciendo tan buenos tan buenos trabajos de que hayan tan buenos músicos tan buenas composiciones que que haya gente que esté realmente haciendo cosas interesantes y bien apasionadas con lo que sienten o sea realmente en Chile es difícil hacer rock y hacer metal y poder editarlo a que llegue un público un poquito más masivo porque aquí la discusión es cero cero en Chile no es nada sino uno no se rebusca por algunos programas radiales por internet y prácticamente por youtube y ese tipo de cosas si no es así vamos a encontrar cero noticia o algo ligado a lo que es el metal y sobre todo al metal nacional que es más complicado si ya encontrar metal en Chile de una forma un poquito más masiva es difícil encontrar metal el rock y el metal nacional es aún más complicado así que yo de verdad me saco el sombrero con brisela muy buen trabajo y esto me viene a ratificar de que en Chile realmente tenemos muy buenos músicos muy buenos artistas muy buenos cantantes y que hay que darles hay que darles la ocasión y el tiempo para para escucharlo y dedicarle tiempo o sea me parece me parece increíble que hayan que hayan productoras que que se tapen los oídos ante este tipo de músicos de producciones que realmente son son un aporte a nuestra música al rock al metal y a la cultura porque porque no y de verdad siento que merecen más reconocimiento bandas como brisela como otras que ya he reseñado antes como bloodline abstract symphony que se están haciendo un nombre neogénesis hay muchos hay muchos grupos que están que están editando buen material y que sería bueno que que se le diera más difusión o sea lo bueno es que existen existen personas que se se dan el tiempo de poder escuchar este tipo de bandas de investigar un poquito más y saber que en Chile también hay buen material y buenos artistas así que nada o sea un gran álbum de briselas que sé que va a estar por lo menos para mí dentro de lo mejor del año este grandioso disco Tierra de Poetas y nada ojalá que nos sigan sorprendiendo más adelante este grupo que que no quede en un como mucho otro grupo en un en un simple trabajo o sea no en un simple trabajo que no quede solamente en en un trabajo y que no no pudieron seguir o surgir porque no había el interés de ningún medio disquera productora o algo para para poder contar con su música así que muy buen trabajo de briselas Tierra de Poetas se lo recomiendo totalmente si no lo han escuchado y esperemos que nos sigan sorprendiendo con con más material esta banda que ya tiene sus años pero recién este 2019 acaban de editar su primer larga duración llamado Tierra de Poetas así que nada un gran trabajo de briselas y estoy seguro que va a estar dentro del de mi top personal del a final de año así que nos vemos pronto en un nuevo video con una nueva reseña o algún otro comentario chao Tierra de Poetas Tierra de Poetas